Venid fieles todos, llenos de contento, venid, presurosos a ver en llegar. Hoy ha nacido el Rey de los cielos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos al Rey de paz. Ved como noche unos dos ositos, dejad el ganado, venid al portal. También nosotros, al recién nacido, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos al Rey de paz. Venid y adoremos al Rey de paz. Venid fieles todos, llenos de contento, venid, presurosos a ver en llegar. Hoy ha nacido el Rey de los cielos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos al Rey de paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. En esta noche santa, que la gracia y la paz de Jesús, nacido en nuestros corazones, esté ahora y siempre con cada uno de ustedes. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, Cristo, ten piedad. Jesús, Salvador y Redentor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas, y paz en la tierra a toda criatura. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas, y paz en la tierra a toda criatura. Señor, te alabamos y te bendecimos, todos te adoramos y te damos gracias. Gracias mil, oh Señor, por todo lo criado. Gracias mil, oh Señor, por todo lo criado. Tú eres el cordero que quita el pecado, ascendía a los regos de tu intemplorado. Oh Señor, ten piedad, perdona las culpas. Oh Señor, ten piedad, perdona las culpas. Tú solo, Señor, tú solo eres santo. Tú solo, Señor, tú solo eres santo. En la gloria de Dios, reinas para siempre. En la gloria de Dios, reinas para siempre. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas, y paz en la tierra a toda criatura. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas, y paz en la tierra a toda criatura. Oremos. Señor Dios, que hiciste resplandecer esta noche santísima con la claridad de Cristo, luz verdadera. Concede a quienes hemos conocido los misterios de esa luz en la tierra. Podamos disfrutar también de su gloria en el cielo. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en tierras de sombras una luz resplandeó. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el centro de su tirano, como en el día de Madian. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será Consejero Admirable, Dios Poderoso, Padre Sempiterno, Príncipe de la Paz, para extender el Principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo del Señor lo realizará. Palabra de Dios. Cantaré de tu amor por siempre, 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 canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen día tras día su victoria, cantaré de tu amor por siempre, 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 cantaré de tu amor por siempre. De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar la vida sin religión y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Palabra de Dios. El padre de Dios. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Hoy ha nacido, hoy ha venido, Dios Jesucristo, el Rey del Cielo. Dios con nosotros, Dios Redentor, nos trae la paz y la luz de su amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y la familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse, para empadronarse, juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo promigénito. El Santo Evangelio lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebanos. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal, encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Palabra del Señor. La maravilla de esta noche santa. Es el regalo de un Dios que se hace cercano a nosotros, que no tiene miedo de hacerse pequeño, que no tiene miedo de aparentar debilidad, porque en realidad nos ama hasta el extremo. El regalo de su Hijo es sin duda la muestra más maravillosa de un Dios que no nos deja solos. Cuando andábamos en la oscuridad y en las tinieblas, Él nos envió a su Hijo para que fuera en nosotros luz, luz de esperanza, luz de paz, luz de amor. Y quiso nacer en el seno de una familia, la familia de Nazaret, para que nosotros supiéramos que en el seno de la familia es donde se inicia el camino de la fidelidad y del amor a Dios. Vivimos en un mundo que busca destruir, debilitar la realidad de la familia. Pero es ahí donde se aprende a contemplar al Padre Dios. La figura de papá y de mamá no son sino la figura de José y de María, que en lo cotidiano, en la vida sencilla y natural de esa religiosidad y de ese amor para con Dios va marcando el sendero y el camino. María, sin duda, nos regala Jesús. María, sin duda, nos regala María. Lo que contemplamos en el pesebre es la realidad de nuestro corazón, de un Dios que nos llevó a trabajar de tal modo y en tal manera nuestra vida interior que en clave de espera fecunda no hicimos sino abrir de par en par las puertas de nuestro corazón para que María, con el niño en sus brazos, pudiera penetrar en nuestras vidas y recostar a su Hijo en nosotros. ¿Por qué esta noche es santa? No sólo porque en esta noche se une el cielo con la tierra, sino porque este niño, el Emanuel, el Dios con nosotros, renueve y recrea esa esperanza maravillosa que nos impulsa en el camino. La noche de la Navidad es la noche de la ternura, es la noche de nuestra pobreza, es la noche en que nosotros, dejando de lado todos nuestros egoísmos y nuestras miserias, nos abrimos para entregar a Jesús a nuestros hermanos. No es un saludo cualquiera el de Feliz Navidad, no es un saludo cualquiera el de Jesucristo en nuestro corazón. Es la transmisión de la alegría, es la transmisión que grita Cristo ha nacido y la esperanza de la resurrección se hace realidad concreta. Es la noche en que el gesto de la ternura del amor de Dios se encarna en nosotros siendo gesto de ternura para el hermano. Mano tendida, sonrisa en el rostro, oído atento, palabras alentadoras y llenas de afecto. Esta noche, toda la creación, contemplando el misterio del Hijo de Dios, vuelve a entonar el canto de los ángeles. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Cada Navidad el Señor pone de manifiesto que confía en los hombres, que confía en cada uno de nosotros, que espera que lo recibamos para que podamos, en nuestras palabras, en nuestros gestos y en nuestras obras, ser el anuncio claro de la esperanza, de la alegría y de la paz. Este niño que nos ha nacido es el príncipe de la paz, el que ha venido a poner la paz en tu corazón y para que tu corazón desbordante de paz sea anuncio de la buena nueva esperanzadora en la vida concreta de aquel que es tu hermano y que hace camino contigo. El niño que nos ha nacido esta noche es la esperanza cierta de que un Dios que es Padre siempre atento a nosotros no tiene ningún reparo en darnos a su Hijo para que en su Hijo tengamos vida y esta sea plena. El niño que nos ha nacido es mensaje de amor porque nos invita a llenar esta tierra con el fuego del Espíritu Santo, con el fuego del amor. Queridos hermanos, que esta noche sientas en tu corazón y con los tuyos que el nacimiento de Cristo llena de paz y de luz tu vida llena la realidad de tu familia la realidad de tu comunidad la realidad de tu pueblo la realidad de tu país la realidad de este mundo con una esperanza renovada. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad que el Emanuel que el Dios en medio de nosotros sea el gozo de tu corazón en esta noche mira tu corazón mira lo profundo de tu interior y podrás cantar y llenarte con esa alegría indecible porque descubrirás que Cristo una vez más nace en el corazón de los hombres en cada uno de nuestros corazones grita fuerte grita fuerte como mensaje de esperanza como mensaje de amor como mensaje de alegría grítalo a los tuyos a los cercanos y a los lejanos y diles feliz navidad porque Cristo ha nacido el Mesías está en medio de nosotros la esperanza se ha renovado y el camino nos lleva al cielo que así sea creo en un solo Dios lo poderoso creador del cielo y de la tierra que es lo visible y lo invisible de este nuestro Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María a la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Dios que conoce nuestras necesidades nos ayuda también a orar por todos los que creen en la buena nueva del nacimiento de Jesús para que compartan su luz y paz con los que con los no con los que no creen proguemos al Señor te rogamos oh Señor por los líderes de las naciones para que recuerden las necesidades del pobre en esta temporada santa roguemos al Señor te rogamos oh Señor por todas las naciones y pueblos para que ellos conozcan la paz doradera roguemos al Señor te rogamos oh Señor para que el niño Dios que hoy nace permanezca en cada una de nuestras familias roguemos al Señor te rogamos oh Señor por nuestros jóvenes para que respondan al llamado al sacerdocio diaconado y a la vida religiosa con generosidad roguemos al Señor te rogamos oh Señor por los miembros enfermos de esta comunidad de fe para que reciban el consuelo y amor de Dios a través de las manos que los cuidan roguemos al Señor te rogamos oh Señor por las intenciones de la familia Alcalá Aceves por quien esta misa es ofrecida roguemos al Señor te rogamos oh Señor por esta comunidad y por todos los miembros de la familia de Dios para que el gozo de la Navidad produzca fruto en sus corazones roguemos al Señor te rogamos oh Señor por las almas del purgatorio quienes no tienen quien rece por ellas roguemos al Señor te rogamos oh Señor por todos los que murieron en la paz del Señor para que Dios los reciba en el reino que Jesús ganó por su triunfo sobre la muerte en especial por gloria Alcalá roguemos al Señor te rogamos oh Señor Padre de toda bondad ayúdanos a recibir en nuestros corazones a Jesús escucha nuestras oraciones y concédenos lo que te pedimos por el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén la Navidad está aquí y en su alegría se va a desbordar ojalá nos deje contentos a todos y nos traiga nuevas de Jerusalén Navidad Navidad que bonita Navidad 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 que bonita Navidad que bonita Navidad 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 que bonita Navidad Navidad que bonita Navidad salve que bonita Navidad que bonita Navidad la Navidad está aquí y en su alegría El día se va a desbordar, los balanos dejen contentos a todos y nos traigan nuevas de Jerusalén. Navidad, Navidad, que bonita Navidad. 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 Recemos juntos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que nuestras ofrendas sean dignas del misterio de la Navidad que hoy celebramos, para que así, como el que nació como hombre, resplandeció el mismo como Dios Así también estas realidades terrenas nos conduzcan a la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne La luz de tu gloria La luz de tu gloria Brilló ante nuestros ojos Con nuevo resplandor Para que conociendo a Dios Visiblemente Por él Por él seamos impulsados Por él seamos impulsados Al amor de lo invisible Por eso Con los ángeles y los arcángeles Los tronos y las dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantemos sin cesar El himno de tu gloria Santo, 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 santo Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra de tu gloria Osana, 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 osana Osana, osana, osana Osana en el cielo, osana en el cielo Bendito es que viene en el nombre del Señor Osana, 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 osana Osana en el cielo, osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Padre Que con razón alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera Que se conviertan en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque él mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Dando gracias a este bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen Tomen Y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Dando gracias Se bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción de gracias El sacrificio Vivo Santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste Devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que el nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La virgen madre De Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener Siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Tomás Su obispo auxiliar Eduardo Al orden Episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido Por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En la noche Santísima En que la Virgen María Dio a luz Al Salvador Del mundo Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron En tu amistad Recibelos En tu reino Donde esperamos Gozar Todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor Nuestro Por quien Concedes Al mundo Todos los bienes Todos los bienes Amén 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 Te alabamos, Jesucristo. Amén. Llenos de alegría de saber que somos hijos de Dios, unamos nuestros corazones y nuestras voces para orar como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, santificado, sea tu nombre. Amén. Vénganos tu reino, Señor, hágase tu santa voluntad. En el cielo y en la tierra haremos tu santa voluntad. Danos hoy, danos, Señor, nuestro pan, el pan de cada día, y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos. Dios, no nos dejes caer en tentación, antes que líbranos del mar. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, santificado, sea tu nombre. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Padre nuestro espíritu, центos los sabores de paz. La paz esté contigo. 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 Amén. acontecerings. Amén. Amén. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar a para ser. Amén. 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 en un pobre portal entre la mula y el buey vienda en un pobre portal un niño sus ha nacido nos ha nacido el salvador un niño se nos ha dado se nos da la paz y el amor pastorcitos del monte venid pastorcitos del valle llegad y ese niño que está en esas pajas adorad, adorad, adorad y ese niño que está en esas pajas adorad, adorad, adorad aunque nace chiquitito en nuestro humilde portal su madre es la virgen pura su padre el Dios celestial su madre es la virgen pura su padre el Dios celestial pastorcitos del monte venid pastorcitos del valle llegad y ese niño que está en esas pajas adorad, adorad, adorad y ese niño que está en esas pajas adorad, adorad, adorad niño Jesús de mi vía yo todo en mi corazón y en retorno yo te pido que me des tu bendición, y en retorno yo te pido, que me des tu bendición. Pastorcitos del monte venir, pastorcitos del valle llegar, y ese niño que está en esas vacas, adoran, adoran, adoran. Y ese niño que está en esas vacas, adoran, adoran, adoran. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en terredor, solo venan mirando la paz, de su niño en angélica paz. José María, ven, ven, ven. José María, ven, ven. Noche de paz, noche de amor, al divino Salvador, que por nosotros nació en portal, y nos cantemos de amor celestial. Gloria por siempre al Señor. Gloria y por siempre al Señor. Gracias. 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 Oremos. Oremos. Señor, Señor Dios nuestro, que nos has concedido el gozo de celebrar el nacimiento de nuestro Redentor. FORMAS. ABy Someone. Que después de una vida santa merezcamos alcanzar la perfecta comunión con él, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La misa es terminada. No, no, libre, libre, libre. La bendición. Bendición. A cada una de las invocaciones vamos a decir Amén. Que Dios cuya infinita bondad disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo e iluminó esta noche santísima con su nacimiento glorioso, aleje de ustedes las tinieblas del pecado e ilumine sus corazones con el esplendor de las virtudes. Amén. Que Él mismo que encomendó a sus ángeles anunciar a los pastores el gran gozo del nacimiento del Salvador llene los corazones de ustedes de su alegría y los haga mensajeros del Evangelio. Amén. Y que aquel que por la encarnación de su Hijo unió la tierra con el cielo los colme de su paz y de buena voluntad y les conceda participar un día de la Iglesia Celestial. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. En nombre de los sacerdotes les deseamos a todos ustedes una feliz Navidad, que el niño Jesús esté en sus corazones, en sus familias y que esta noche este Jesús les traiga abundancia de salud, de prosperidad y de bendiciones. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ahora sí. Ahora la misa es terminada. Vayan en paz. Demos gracias. Demos gracias. 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 Gracias.